Sinfónico, vamos a seguir enterrando los lechones que no sirven, pasame el fuller ese que le voy a dar 100 y pico a este cagado. Sinfónico de fuego, las ráfagas son apentosas, te damos 100 y pico que nos placa en la canosa. Por falta el bypass, la línea que hay class, y si no sale a nadie con los pachos te vas. Denebroso, esclamoso como un poquilloso, pero pasea de los que son bien grasos, rica cuica, yo se que la cosa no le explica, antes de tirar la bala, huele bicho, ven y free. Van pa' el disco, se le re quien se le lo partí con los peregrinos, tremblando en el piso, dando brin. Fuego, fuego pa' las patas, la careta y la garganta, ya pasa por mi calima, nunca te levanta. Ahora yo no estoy matando, se que estas mamando, si como estas buscando venga yo te cuidara. Estamos por encima, hubi, activo con los peregrinos, con sinfónico, aquí estamos de lima, armonía, brillante, mareante, diamante, elegante. No te pongas brindos pa' no tener que matarte, la copa está en cero, ya sintió al agua cero. Yo no estoy matando, mira, te hago en los culos, quiero dar chimpas, en la acera le pongo a la limpa. Tengo gripe a mi limpa, no me dejo el limpa y carajo. Todos te bajamos sin relajo, yo cojo la consola y por medio la estás ajo. No, 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 no. No has poké, sin relajo usan los héroes. No puedes escapar, no puedes escapar, no puedes escapar, no puedes escapar. No puedes escapar. 1, 2, 3. Ahora me toca a venir con tu Meet hostia. Rafa, eres un tú que eres conmigo. Se me ag Definir o a la idea de frente ese riesgo por chate, himas cortas a la muerte. Me deja mirado el sofrente y con los moza venti. Fuerte 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 y estamos locos por joder. La venganza no es buena, pero eso es verdad Si te hacemos revueltillo, si con nosotros te luzas El chirico está volando, el pájaro está bajando Eso significa que el que yo con tal cosa El usuario se está curando, el hablador está hueliendo Las putas chingando y nosotros prendiendo Te busques que te rosques y amanecas en un buque Aquí los corazones full y tienen bastante todo El horizonte anumbrado, imperio severo Pasa por el que se suma porque yo tengo la funda Muy negro pacifica, no me entregan cuento raro Te cojo la caneta y por el suelo te avagoniza El puerto rojo promovisa, te organiza O te vamos a dar una paliza Tuvo gripia pipa, no me dejo ni pa' No me dejo ni pa' el carajo Uh, 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 oh cripe a pipa Uh, 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 uh,uh, uh, uh, oh quépian pipa No me dejo ni pa' y cara' El horizonte anumbrado, tra bra 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 Fuerte 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 y estamos loco Con SIFONY COALTO Y estamos ready pa' EL BONI Con SIFONY COALTO y estamos loco Tengo a conflow pa' que sepa, dale pa' que te copie esta tambien Tu ole bicho Yo con Sinfónico ando y estamos ready pal bonita Estas mamando, yo lo sé Dale, cópiate, cabrón F*** you, nigga Real D for Life Full record Sinfónico Vamos a seguir enterrando los lechones que nos sirven Pasamos el fuller ese, que le voy a alquien tipico a este cabrón Chicham, 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 chicham cannot escape cannot escape cannot escape gotta miss a god si fuera y le pongo, las rafagas son afectosas de la boya y el pentito cuando plate la carrosa por falta de bypass la lirica es high class y si no sal la raya con los pachos te va jenebroso escaposo como un poquiqueoso pero pase a de los quesos bien grasosos rica huica, yo sé que la cosa todo le explica antes de mi calabara, huele bicho, ven y frica papa rico, celere quien cele lo cante con los perreanos temblando en el piso de todo y fuego, fuego pa' la pata, la careta y la garganta ya pasamo' el pinga lima, nunca te levanta ahora te lo estoy matando, sé que estás mamando si flaco estamos cuando vete, no te espirarás como por encima, fíjate como por los tónicos con sinfónico alto y tamo ready, marmoney brillante, mareante, diamante, elegante no te pongas bruto pa' no tener que matarte la copa está en cero, ya sintió al agua cero yo los estoy matando, mira te voy lo culo quiero dar chispa, en la acera le pongo las limpas yo los tripe en pimpas, no me dejo ni pa' el carajo luego te bajamos sin relajo, yo cojo la consola y cuando yo la estás ajo boom, 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 we did only place boom, 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 and them cannot escape cannot escape, cannot escape canna music, canna music, cannot escape 1, 2, 3, ahora me toca partir corta solo, Rafa, eso es tú que te va a partir voy a lanzarte de enfrente, yo se no lo intente ya botón por frente, yo aporto a la muerte dejando con el soplete, disco lo con salventes fuerte, fuerte, fuerte y tamo loco por joder la venganza no es buena, pero eso es bueno si te hacemos revoltillo, si con nosotros te luzes el chirica está volando, el pájaro está bajando eso significa que en el que ocorre cosas el usuario se está jurando, el hablador está hueviendo las putas chingando y nosotros prendiendo no te busques que te enroque y amanezca en un buque que enloja el corazón full y tienen pa' parte todo el horizonte alumbra tu imperio se derrumba, se puede que se suma porque yo tengo la funda muy negro pa' sin fleca no me entregan cuantos raros te cojo la caneta y por el suelo te la vas a agonizar, el puertorro compro como boquiza, te organiza o te vamos a dar una paliza te crepe como bambú te crepe igual te crepe igual te crepe que nada te crepe igual te crepe igual te crepe igual te crepe igual no me dejo ni pa'l carajo Uh, 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 o creepy as vimpas Uh, 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 o creepy as vimpas No me dejo ni pa' el carajo El horizonte alumbra El horizonte alumbra Fuerte, fuerte, fuerte Y tamo loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Ajá, bien con flow pa' que sepa Dale pa' que te copie esta tambien Juale, bicho Yo con Sinfony cojando y tamo ready pa' el boni Estas mamando, yo lo se Dale, copiate, cabrón Fuck you nigga, we are G for life Full Record